Se va complicando, se va complicando, se va complicando. A mí me valió verga, y el esófago de barrio se hace cáncer. Como nunca, el cantante Edwin Kass abrió su corazón con su público y reveló en pleno escenario que había enfrentado un cáncer. La noticia conmovió a sus más de 300.000 personas en la Feria Nacional Potosina, donde el grupo firme ofreció una presentación que estableció un récord de asistencia. No, 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 no. Ustedes son personas como yo lo soy. Soy una persona normal como ustedes, ¿verdad? Yo canto, ¿verdad? Pero también sientes, pero también siento. Durante el concierto, Edwin Kass tomó el micrófono junto a su hermano Johnny Kass para revelar que desarrolló cáncer debido a una hernia yatal mal cuidada, además de mostrar las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatirlo. Una hernia yatal se va complicando, se va complicando, se va complicando. A mí me valió verga. Entonces, eso se hace esófago de barrio, se hace cáncer. El cantante explicó que en el momento que recibió la noticia de su diagnóstico, entró en shock sin saber qué hacer o decir. Solamente se arrepintió por las veces que no cuidó su salud. Y así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé yo igual frío. Dije, me cargó la verga, igualito. Pero junté a los mejores doctores y me operé. Y aquí andamos. El cantante también explicó que recientemente se hizo unos nuevos estudios y afortunadamente dijo que se encuentra en perfectas condiciones. También explicó que no habló de su enfermedad antes porque no quería ser visto con lástima. No lo dije porque no me gusta que me vean como que, ay, pobrecito y la enana. Pero me acabo de hacer un estudio y ando al verga. Por su parte, el hermano de Edwin, Johnny, compartió su alegría y no dudó en gritar de felicidad por haber logrado vencer esta enfermedad. Este valiente testimonio de Edwin Cass no solo conmovió a sus fans, sino que también inspiró a muchos al hablar abierta y sinceramente sobre su experiencia con el cáncer y cómo pudo superarlo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Adrián Uribe vive una pesadilla luego de tener que enfrentar una deuda millonaria y una notificación de embargo por una de sus propiedades. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.